¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adicto Vamos a traer un gameplay de New Genesis Phantasy Star Online 2 Vamos a continuar con la parte 3 Vamos a buscar a la amiguita Aina, lo más seguro Aquí está esta amiguita que nos está ayudando La amiguita Manon Y pues bueno, vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a ver qué pedo, ahorita tenemos que ir peleando Con los enemigos que nos van dando acá Así que aquí tenemos a los enemigos Así que... ¡Vengan estos perros! Ok, mientras corres Nos dicen que tenemos que correr Sí, ya sé que tenemos que correr, hombre Ok, podemos dar vergazos Podemos ir corriendo y dar vergazos ¿Qué es lo que nos dijeron ahorita que hiciéramos? Ok, miren, podemos agarrar estas flores Así que yo las voy a ir agarrando Y me dicen que apriete Ok Pues bueno, tenemos que atacar Es que podemos hacer el... ¿Cómo se llama? El... este ataque Pero pues ya lo hice Ahí está ¡Uy! Ok Joder ¿Tengo que matar a alguien con esa habilidad? Ahí está, maté a alguien ¡A la verga! ¡Me bajó 91! No mames Que me bajó 91 de un putazo Oye, esto sí está cabrón A ver, lo que quiero revisar Lo que quiero revisar aquí es ¿Cómo le hago para curarme, chavos? Es que me debo de curar A ver A ver, tengo... Aquí tengo restazincne Yo creo que esta madre es para recargarme, ¿no? Ok Ok Y necesito ver Cómo me hago para recargarme Este es para golpear Este es para esquivar Ok No tengo ni idea De qué ando haciendo, ¿eh? Ahí está Ya vi con qué me curo Ya vi con qué me curo Ok Quería asegurarme Para... ¿Cómo se llama? No voy a hacer la de malas Que más adelante Estén problemas Y no sepa cómo curarme Entonces necesito aprender Tres para curarme, chavos La que malgaste Bueno, no la malgaste Pero medio la malgaste Porque me curé 130 y tantos Y nada más me habían bajado 91 Ok, amiga Vamos, 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 amiga Aquí hay un enemigo Ven, sígueme, sígueme Buah Buah Ole 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 Muy bien, brinca Ole Está aquí la esquivando como todo un pro, ¿eh? Sí Pero es que... Ok No, ¿qué pedo? ¿Ya me maté? Ah, no Ok, ok, ok Es que, ¿qué me dice que haga? Que esquiva Que esquive Y pegue Ok Ya esquivé y pegué Perfecto Perfecto Pues bueno Seguimos haciendo tutoriales Ya quiero que terminen los tutoriales Me molesta ese puto cuadro de mierda Ahí No me gusta A ver, voy a ver si lo puedo mover a una esquina No me gustan los pinches cuadritos Ahí se me hace que estorban Ok, vamos a seguir avanzando Y pues bueno Ahora tenemos que obtener Algo de la cueva, chavos Tenemos que ir Vamos Estamos en busca de ir a rescatar a la amiguita Aina Al menos eso creo Al menos eso creo Porque la otra amiguita está bastante aguitada Era su superamiga Su amigocha No estés triste, amiguita Pues bueno, por ratito se lajea Pero realmente se lajea poco, ¿no? Ok Vamos a caer rápido Me pregunto si habrá daño de caída, chavos Me gustaría saber No, maté a un conejito ¡Qué cruel soy! Y era un conejito Nada más era un adorno ahí, hombre No Me la mamé Pobrecito conejito Pero bueno ¿Para qué me espanta, chavos? Me espantó Yo como vi un enemigo Dije a la verga a alguien Ya después me di cuenta Que era un como conejillo Creo que llegamos a otra ciudad, chavos Pues bueno No tengo ni idea Si realmente vamos Camino a ayudar a la otra amiguita O no tengo ni idea Yo porque Pues me imagino Que la tenemos que ir a rescatar Pues a estar bien Bien deprimida Por la muerte de su De su papi La muerte de su papi Vamos No brincamos la historia No nos la brincamos Es que si estoy en un predicamento Porque si la quiero ver Ok Tú eres de la ciudad De Elionton Yo soy Operator For En Central City Ok Pues bueno No entiendo Lo que están diciendo Pero diré que sí Nos van a dejar Entrar a otra ciudad Miren Bueno Este T-Fax T-Fax es una ciudad Bien Lo escoltaré Vamos 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 Ok Tenemos que entrar A la ciudad Yo creo que ya estoy cerca De llegar a donde Vamos a empezar a encontrar Gente y todo ese rollo Bueno Aquí ya podemos encontrar Algunos NPCs Tardan un poquito en cargar Por eso se ven un poco blancos ¿Y qué ahora? ¿Para dónde, verga? Ok No, no esperé a la amiguita Hombre La amiguita me iba a escoltar Y la dejé atrás Valió, verga Bueno, ahí está conmigo ¿Estamos en una nave? ¿O qué pedo? Uy, uy, uy Vean eso, eh Tiene hasta tripulación Y todo el pedo Ah, miren Ahí está el capitán Creo Estoy muy feliz De verlos a los dos Yo soy Crowfar El líder de Central City Oh, ese vato Ya sabe todo, eh Parece que escuchó Las dificultades Acerca de Aina Acerca de Aina Muy bien Muy bien Nada les preguntó No, amiguita La venganza no es buena Mate el alma Y la envenena La amiguita ya tiene cara Como de me voy a vengar Desgraciados Pues bueno Pues bueno Yo ahorita creo que ¿Cómo se llama? Creo que Ya voy a dejar el gameplay Y ya voy a dejar el gameplay hasta acá Porque creo que aquí ya Creo que aquí ya va a terminar Creo que aquí terminaría Como que la introducción Siento yo Del juego O sea, digo la introducción Porque me refiero a todo Como si fuera el prólogo inicial No, todo ese pedo Que si el tutorial Que si algunas escenas Parte de la historia Te enseñan los botones Y bla, bla, bla Y yo creo que ya a partir de aquí Ya empieza lo bueno Empezamos a irnos a algunas misiones Empezamos a meternos a algunas mazmorras O sea, ya va a empezar la verdadera acción A partir de acá Yo creo que esta sería la tercera parte Del este Ya luego continuaríamos Aunque dure menos Pero yo creo que es lo mejor Dejarlo hasta acá Vamos amiga No te quieras vengar La venganza es mala Abad el alma la envenena Sé lo que te digo Por su sonido de voz y eso Quiere venganza Que no tengo ni idea, eh Ok, podemos unirnos a la amiguita Ni modo Realmente Ok, pues nos vamos a unir a ella Pues bueno La amiguita no está muy convencida Vamos hermosa Yo te protejo Hombre Aquí estás con el poderoso Markovsky Que puedes temer Yo voy a cuidar de ti Ahí está ya Al final sí se decidió Bien, gracias Bueno, más bien Se unieron al Crowfow Y la amiguita Aina Pues se unió Porque pues quería Quiere vengar a los papás Lo más seguro Claro que estoy hablando Al tanteo Porque obviamente No les entiendo ni mierda Lo que dice Pero Sería bastante cliché Y bastante obvio Ya saben Pues bueno La historia sí está bastante larga Chavos Los que saben inglés Van a disfrutar este juego Un chingo Eso se los digo yo Los que saben inglés Van a disfrutar este juego Increíblemente bien, eh Porque poder entenderla Toda la historia Y eso Como se disfruta Ya así sin entenderla Está bastante divertido Lo que es el gameplay El modo de combate Y todo Ahora imagínense Poder entenderla La historia tal cual Me lo podría brincar Pero como les digo Ya esto va a ser Lo último Que va a subir así Y ya después Viene la partida Yo creo que a partir de aquí Ya viene la acción Yo creo A ver Ahorita voy a ¿Cómo se llama? Voy a continuar Un poquito más No tengo ni putidad Donde tengo que ir Es que quiero Llegar a un lugar Donde nos metan Como un tipo lobby O no sé algo Para entrar en combate Para, perdón Para entrar en combate Perdón Un tipo lobby Donde podamos ver A gente conectada Wow Esto es realmente bueno O algo así Esto está realmente bien Ahí va Dale un abrazo Amiguita Hombre No seas tímida Un abrazo Un abrazo Ahí está La otra tuvo que tomar La iniciativa Un abrazo Un abrazo Un abrazo Vamos Vamos Un abrazo Donde van a empezar A ver personas Estoy seguro Good morning ¿Durvieron bien? Tienes una gran solicitud Ok Tenemos que pelear Contra Dolce Ok Buena suerte Vamos amiguito Yo creo que Lo voy a dejar Miren Ya aquí Ya no tenemos A cerca A nadie Si miren Ok Aquí ya termina Aquí ya nos empiezan A dar nuestros premios De ¿Cómo se llama? Por conectarnos Por primer día Aquí ya pasó Una persona Y pues bueno Chicos Voy a dejar hasta aquí Fueron tres partes Donde pudimos ver Todo lo que es El prólogo Se puede decir Porque nos muestran La parte de la historia Nos muestran Cómo llegamos hasta aquí Nos muestran Por qué tenemos que pelear Contra los Dolce Nos muestran Que las criaturas Contra las que peleamos Se llaman Dolce Pues básicamente Nos muestran todo Lo que hay que saber Importante Nos muestran los controles Tal cual Y listo Ya llegamos a una parte Donde tenemos que empezar A hacer misiones Entrar a diferentes Como mazmorras Y todo ese rollo Y eso lo voy a hacer Más adelante Ya cuando empiece Ahorita nada más Quería traer lo que era La introducción del juego Que ya lo vimos Y pues bueno chicos Recuerden que me pueden Recomendar con qué personaje Quieren verme jugar El juego y todo Aprender a jugar bien Y pues bueno Espero les haya gustado Estos tres gameplays Donde he mostrado Todo el prólogo Y todo el tutorial Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por semana de PC Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiares, amigos También del canal Si les gustó Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que se ha ayudado muchísimo Gracias de todo Corazón por el apoyo Y nada chicos Si más que sí Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye